¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Well, I see my next armor. Do I have that? Nope. Nope. ¿Por qué esto no lo puedo utilizar? Come on. La cosa. This is sad. Bueno, vamos a buscar lo que estamos pensando buscar. sample. Listo. ¿Por qué creé esta? Bueno, por el simple hecho de que tiene esto proteguarias, aumenta enorme la prioridad de retirada de un monstruo de hábitat y fortalecimiento. Ahora, vamos a ver si podemos mejorarla. Sí, yo sé que los materiales se van a perder, I do know that. Vale. Oh, pero no tengo lo necesario. As you can see. But it will be nice. Anyways. ¿Y dónde está este gato? El gato este, gato, gato, gato que tiene cosas que pueden servir. ¿Dónde está el gato? Estará aquí arriba. Vamos a ver. No, ahí está. Ya te vi. Ya sé dónde estás. Teyta, ahora estás aquí, ¿no? There you are. Hola. Uh, I know I don't have a lot of these ones, but I want traps. Do you have traps? Uh... Ok, yo creo que esta. Dumb, I need more. Ok, ahora vamos a ir a pico de aquí. Here's where we have to go. Uh... Ah, no, pongo un talismán. That I think will be helpful. Tengo este, pero... No tengo nada de eso, pero bueno. A ver, vamos a... A combinar lo que ocupamos, porque ocupo esas... I need those traps. Técnicos ágiles. Ah, puto. Alright. Voy a agarrar seis. There. Thanks. Y me voy a poner una bruma. Bruma, 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 bruma. Calidad. Thank you very much. Let's go. Para que no me van a ir no solo monstruos, because... Ah, yeah. I don't want them to see me. See a friend. You don't see me. Vamos a ir por este sinogre no matter what. Let's go get him. Como pueden ver, aquí está este sinogre. I know, Naviru. It's scary. We're gonna risk it. Okay, Aiden. I trust you. Los monstruos reales son unas criaturas especialmente poderosas que se dejan ver por zonas determinadas. Cuando tengas uno cerca, Naviru te avisará. Vale. Let's make damage to this thing. Shall we? Can you use? No, you cannot. Voy por esa cabeza. Okay. Can you use that now? Yes. Alright. Come on. Don't die on me, Kyle. Are you coming for me? You're coming for me. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. I don't know what are you gonna use. I don't know what are you gonna use. Muy bien. Sí, porque si ustedes... Vale. Nice. Damn it. I need him to go back to normal. Come on. Come on, get rid of the head. The head, the head. No, the body, no. The head. Vamos por la cabeza. Veo por la cabeza. Veo por la cabeza. Nay. Bueno, le falta un poquito. I'm gonna go for your head. I hope you don't mind. Ah bueno. Thanks. Again, vamos por la cola ahora. Come on. Nice. Lo envenenaste. That's great. Okay. Voy a tirar otra. Just, you know. No puedo... Damn it. Are you coming for me? Let's do it, dude. Let's do it, dude. No, you're normal again. That's not gonna work, dude. Come on. Kyle! Kyle. Let's see if she moves with Kyle. Let's see if she moves with Kyle. Let's see how... Kyle, you're so good. Oh my fucking god. You're so hot. Alright. Alright. Holy shit. That's pretty dope. Be my boyfriend. Be my boyfriend. Holy moly. Ay, como aterrizaba. Aterrizé como Black Widow. Come on, 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 dude. Nice, 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 nice. Are you dwelling? Ok, creo que ya está un poquito débil. Voy a la pintura. Come on Nice You need to die Okay, again Come on Come on, dude We know you wanna die Please I want your egg Give me your egg Pretty, please Vamos a montarte Damn it Okay Okay, huye, huye, huye Yes Nice Hunting and rider make the best team, dude You see that? We matamos un royal monster Y me voy a conseguir un sinogre Okay Voy a guardar porque a ver si nos conseguimos un shiny egg Because sometimes En estas Tengo entendido que no siempre puedes conseguir shiny eggs Entonces, real quick Para llegar allá Lo más rápido posible But damn Bueno, no fue tan difícil como pensé Sinceramente esperaba I don't know I thought it was gonna be more complicated Oh, tal vez Me thinking Me thinking Being stupid Or something Uh, yeah I'm gonna save here Thanks Let's go Get my beautiful Beautiful Egg Y me recuperé Thank you very much Alright I'm gonna get my egg The sinogre Yay Yay That makes me so fucking happy Thank you Hello sinogre What's up dude Hola Lambie Yo nada más quiero el huevo de sinogre Así que No te voy a molestar amigo Puedes seguir viviendo Este monstruo está dormido Ahí lo puedo ver claramente Sinogre egg Sinogre egg A mí me encantó utilizar a sinogre en Monster Hunters 1 Y voy a ser muy feliz de usarlo En esta partida Because he's a dope ass monster And super damn strong As well Shiny egg Please give me shiny egg Shiny egg Shiny 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 egg Come on Vamos a conseguir un shiny egg Entonces we get out And we go back Ya vas a ver Eso es como literalmente Intentar conseguir Shinies De Pokémon Kind of Pero hay su post Less difficult Porque You have to have certain measures Para lograr conseguir esos shiny Damn Pokémon Let me tell you That's not an easy task There There Yo he pasado horas De horas Horas De horas Para que me salga un bendito shiny En Ok Quiero un objeto Horas De horas Intentando que me salga un bendito shiny Muy pocas veces he conseguido esos shinies A veces son pure luck Y ahora que tengo el shiny charm D Tengamente sería más fácil Pero pure luck Y normalmente me consigo los shinies De los Pokémon que No son los que yo quiero To be completely honest Nunca he tenido la suerte Que me salgan Dos shiny De los Pokémon que yo en verdad quiero Entonces Por favor Shiny egg Bueno Apesta un poco ¿No crees? Y cuanto al peso Pesa bastante Nice Yes I want this Sinogar egg Sinogar egg Woo 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 Thank you Lo va a cuidar muy bien Sinogar I promise We're gonna be good friends Te lo prometo Ok Ok Bueno Vamos a ir por el siguiente monstruo Al cual Vamos a sacar a Rafa Siente real Monstruo Royal Monster Que está Sin mal no recuerdo Por acá If I remember correctly Somewhere around here Creo que era por allá Yeah It was here If I'm not mistaken Yes Ahí lo podemos ver claramente Sleeping very happy Vamos a guardar I don't know What are the requirements For this monsty Or monster Pero bueno Titan Do your thing A mi me da mega pinta De que va a ser un power monsty No estoy completamente segura So here we go Second royal monster Un gamet Oh god He's pretty dope Gamet no es uno que estaba pensando Añadir a mi equipo So I'm not completely thinking Of having him in my team But I would like to use him Okay Creo que you're a power monsty Okay Te voy a dar esto No tiene ninguna parte Alright Si Power monsty I'm sorry Okay This is the right one Nice Come on Damn Va a ser un poquito difícil Ver how he draws in this To be honest Va a ser un Kind of complicated To find it That's a yellow Holy moly Rafa Can you come please Rafa Can you come please Okay I'm scared Como muy bien Envenenado Okay Creo que Va a ir por speed I think Ahora sí Tiene todo eso No Sigue con potentes I just dug my grave Yeah I think I wasn't ready For this monster Nice Thank you Nice Come on I just die I don't want to die Thank you very much I pass of dying Thanks Please don't kill me Please don't kill me Please don't kill me Please don't kill me Come on We can do this Alright Let's do this Come on Just die Please Just kill him Kill him Kill him Please die Please die Okay I'm scared of Comet Now He's very strong I love this Kinship move It's pretty dope Comet I just want your egg Please let me have your egg Yeah Yeah We're not done And I'm scared Out of my mind You're staying Come on Come on Creo que esto lo vamos a cortar Esto no pasó It's good to happen Bueno El monse que más quería es Sinogre To be honest Vamos a abrir el huevo de Sinogre Ok Let's go open this baby Al igual que este otro perro Vamos a Ah pero creo que es un purple ludraf But Si purple ludraf Hi baby Thank you Hello Sinogre You're so freaking dope Y mai los peba máximos Oh la la I fucking love this Danza Pono de salud Holy moly I like this very much I like you good I like you I hope you know that Vamos a poner tu nombre Te vamos a poner Larkin Si te vas a llamar Larkin El cual tiene Acá Digamos tengo en Pinterest un nombre específico For names Que me gustaría ponerle tanto a pokémones como a monsters Que significa Rife Rife Rough and fierce Significa rough and fierce And I love that He is rough and fierce You know Alright Then we have this egg Vamos a ver La expedition party Almost back Vamos a darle un toque así Metemos a Larkin To that group And he goes training And he goes training A little bit You know Because I want him to train Bueno Ahorita con Sino Hay algo que quiero ver En el grupo de expedición A vuelto Vale Vamos a Sacar a un miembro Del grupo de expedición Y meter a nuestro Larkin There So he can train And be part of the freaking team Aunque no sé si lo quieren verlo en acción Vamos a verlo en acción Espérate Vamos a meter a Larkin In the group Or team So I'm gonna take out Lich I guess Sorry Lich You're gonna have to be out Of the team Y vamos a buscar a Larkin Que es a speed monster Entonces He should be here Vamos a ver los jeans que tiene ¿Quién lanza bicho? M ¿Quién danza? Uh nice ¿Quién recuperación de salud? ¿Quién sin ogre? Uh yes ¿Quién capa de rollo? Bueno En mi opinión He has pretty good jeans Ok Vamos a probarlo En batalla Pero antes que todo Ya que peleamos Con un Sinogger Técnicamente Podríamos tener Su armadura Y también vamos a cambiar De armadura aquí Jeje Yo sé Thanks También podríamos conseguir Una nueva armadura Por acá Vamos a ver Alright I like this tree Pero tengo que matar A otro Sinogger To have this one Because damn Carga brutal Evasión Chupa sangre Fren sí Déjate llevar Y toca la menor Que te apetece Uh Well It's pretty good I'm gonna have this E of screen Voy a ir por otro Sinogger But I have this El arco que yo tengo 77 Este es 81 También podría mejorar También podría mejorarlo También podría mejorarlo El arco que yo tengo Bueno A girl can dream ¿Armadura? Tampoco Thank you anyway Algo que tampoco puedo tener esta The best thing Next The best thing next Is Amarilla Lagacu Lagacu This one Bono Steve Ok Aumenta notable Delatanza Arrayo Uh Uh We can have this We can have this Or we can have this I think I'm gonna go for this one Thank you I appreciate it very much Vale Okay, we're gonna try Oh, it's in our game battle Okay, this looks pretty cool Aunque a mí no me gusta mucho el rosado Pero bueno Let's go Modo multi Nope, stupid Inición de prueba, aquí está Let's do this one Primero asegurándome Sí, señor Garstán en primero Nice Vamos con la élite de Hakala Village Okay All right, it's nice having some partner here with us Okay Let's do this, dude Okay, that's not enough damage Okay, that means nothing Come on Vamos, Inogre, I want to see your kinship move Nice Oh my fucking god, Inogre is a beast Next Okay, next one How about a double attack? Excepto que no vamos a poder porque se utiliza técnico Nice Well, not bad Well, not bad Eso no te va a ayudar mucho, amigo Solo digo Nice Told ya And you're gonna be next See ya I'm sorry, Kaloyaku I'm sorry, I'm sorry to beat chicken Well, I'm not sorry, but Why do you use an attack técnico potente? Come on, dude Oh, why do you attack me? Huh? Nice Oh, wow, that did nothing You're gonna die now Nice Sinogre, you need to level up Dead Come on, dude Right Okay, level 5 A ver Level 6 Alright Vamos a intentar otra elfe Donde hayan varios power monsties Let's try this one So I think we can do this Come on Double attack Nice Let's do this Oh Con Kyle That's dope Nice 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 And you're dead Goodbye, Arceus Arceus Perdón Arceus Arceus Super Monique Loot rat If I'm not mistaken You use power moves, right? Please tell me I'm not right Yeah, I'm right Nice I love this So fucking much Nice Come on 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 Lord King Lord King Come on Lord King Lord King You can do this Nice Let's ride on Let's get that King ship up And he's gonna be dead Uh, almost Dame otro Come on Vas a utilizar Technical now Come on Oh, bueno That works too Ok, Kuropeko No la primera va a hacer Ataque directamente conmigo Told ya Utiliza Stimical moves If I remember correctly Come on Te da más defensa Now Let's do this Nice Me encanta Tiene mucho PV PV He has a lot I love this Oh no You go ahead I wanna use my move Separately Yeah Yo voy a metoro A ver Alright You look very hot Oh my god You're so fucking hot I love you so much Be my boyfriend So please Be my boyfriend You're like a secret Superhero Don't die Don't die I wanna see my kinship move Is that difficult to ask? Bueno Vamos a ver Kinship move En un episodio Eso puede Come on Una hora después Te lo agradezco montones Sinceramente Te lo agradezco montones Vamos a ver Vamos a ver El ataque con Muestro hermoso Lord King Come on Lord King Damn Oh my fucking god Looks so fucking dope Oh my fucking god Lord King Lord King Is so fucking dope And he's dead Goodbye Kuropeko Lord King Is fucking dope Thank you Ok Bueno Vamos a poner A Lord King En el grupo Expedición So he can continue Leveling up So let's go Do that Yo sé que canto horrible Ok Espérate Who do I need To put back Ah You Yeah Expedition The monsties Election The monsties Who I'm gonna Have to take out Queen I'm sorry I am deeply Sorry My dude But I want Lord King In here There 100% That's good Bueno Vamos a dejar acá El episodio de Ais Ya saben como Pueden conseguir A su hermoso Y bello Sinogred Mucho antes En el juego Bueno O cuando quieran Conseguirlo O cuando quieran Que tengan Las posibles De poder Ganarle Pueden conseguirse A su hermoso Y bello Sinogred Oh my god Su Lord King He's like A lord Of electricity Like Fuck yes Bueno Dejenme en los comentarios Cual De los diferentes Tipos De Sinogred Que hay Y bueno Que podemos conseguir En este juego Como el Stinger Sinogred Igual El Deviant Sinogred Les gusta más Y Si ya lo han conseguido En su equipo O todavía no Entonces No olviden Darle like También Y sobre todo Suscribirse Y activar la campanita Para que siempre sepan Cuando subimos Hasta el próximo video Bye No olviden de ver